Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierres el sistema electrónico? Con su venia, compañero Presidente, compañeras y compañeros, amigos, sin duda el día de hoy ha sido ejemplo la participación de algunas compañeras del colmo de la incongruencia. ¿Cómo es posible que dos años y medio, dos años, ocho meses han estado insistiendo, insistiendo en transparentar en una mejor rendición de cuentas? Y el día de hoy, que tenemos la oportunidad de lograr un gran avance, de atender un gran reclamo social, que es la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, en sus dos rubros, no solo recursos, sino también la toma de decisiones, ¿cómo es posible que hoy vengan aquí a rechazar y a aportar elementos, muchos de ellos totalmente falsos y otros fueras de lugar? Porque bastaría leer esta iniciativa para saber que en esta oportunidad todos aquellos sujetos que ya estaban obligados por ley, pero que no cumplían con sus obligaciones, porque seguían en la opacidad y en la falta de rendición de cuentas, con esta ley general de transparencia y acceso a la información, va a ser posible cumplir. Incluso, incluso un pendiente de este poder, incluso el pendiente de las subvenciones a grupos parlamentarios, porque basta leer el quinto transitorio para ver que en efecto también lo de las subvenciones a grupos parlamentarios tendrá que resolverse. Este es un camino sin retorno. Por eso, qué lástima que hayan quienes vengan a esta tribuna a rechazar este gran avance. Gran avance, imagínense ustedes, desde el camino que ha recorrido, desde aquella reforma política del 77, que generó la reforma al artículo sexto constitucional hasta la ley general, ley federal de transparencia en el año 2002. Ha sido un camino nada fácil. Por eso, aquellos que quieren colgarse la medalla de que mi partido o la sociedad civil, yo diría, como lo dijo ya un compañero aquí, es un logro de todos, porque si vamos también a decir que en el 2002, en el gobierno de Fox, se aprobó la ley federal de transparencia, pues entonces, en automático podemos decir que en el 2015, con el presidente Enrique Peña Nieto, se aprueba la ley general de transparencia. No, no creo que sea, es el elemento principal. El elemento principal es que en esta ley participaron, sí Ejecutivo Federal, sí partidos, sí Congreso de la Unión, y también de manera fundamental, como aquí lo ha destacado sobremanera el diputado Belanzarán, académicos, organizaciones de la sociedad civil, que se han encargado durante muchos años de buscar el camino de una mejor transparencia y una mayor rendición de cuentas. La importancia que debemos destacar, en mi opinión, en nuestra opinión, de esta iniciativa, es por un lado, que se fortalece nuestro sistema democrático, porque habrá una mejor rendición de cuentas, porque habrá una mayor transparencia en la gestión pública. Pero también importante decirlo, que se atiende una exigencia social, una exigencia social que tiene que ver con no sólo transparentar mejor, sino ser mejores en el ejercicio público, ser mejores en el gasto público, ser mejores en las decisiones que tienen que ver con los gobiernos o con aquellos entes que reciben recursos públicos. Por ello, por la importancia de esta ley, por el gran avance que representa en nuestro sistema o para nuestro sistema democrático, es que la fracción del Partido Verde apoya y votará a favor. Es cuento. Cámara de Diputados 62ª Legislatura 9 9 9 8 10 11 11 13 14